Las represalias hacia la brigadista María Serrano no se hacen esperar tras sus declaraciones ayer miércoles 28 de agosto, desvelando actos de corrupción en el Soprón de Sevilla. Es una de las declaraciones e intenciones que ha realizado durante su intervención María Serrano Velázquez, brigada de la Guardia Civil con 30 años al servicio, actualmente destinada a Zaragoza, y afronta un juicio militar acusada de denuncia falsa por parte del jefe del Estado Mayor del Instituto Armado. Este miércoles por la mañana, acompañada de su abogado, Serrano ha descrito las brutales represalias que ha sufrido a lo largo de la última década por haber denunciado un supuesto caso de corrupción en la Soprona de Sevilla, y que están relacionadas con irregularidades en la tramitación de denuncias sobre el comercio legal de productos pesqueros en la lonja municipal de Mercasevilla, y también una supuesta trama contra empresas dedicadas al reciclaje de aceites vegetales. El resumen de su relato es que sus superiores taparon e hicieron caso omiso ante estas denuncias apoyando a los guardias civiles señalados por María como infractores. En su cruzada por la corrupción, Serrano está apoyada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil, plataforma muy activa en la denuncia de las condiciones de trabajo que sufren los agentes del Instituto Armado, cuerpo en el que no está permitida la sindicación. Ahora quieren llevarla a juicio militar después de dar a conocer las supuestas tramas de corrupción en el Soprona. Serrano dice no parar hasta que se sepa toda la verdad.